La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó nuevos cambios en precios de los combustibles. Tres colones más en la gasolina super, 17 colones de aumento en el diésel y la disminución de 10 colones en el litro de regular son las variantes que entrarán en vigencia en el momento de la publicación en el diario oficial La Gaceta. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos acaba de actualizar las tarifas de los combustibles. En esta ocasión tenemos bajas y alzas dependiendo de los productos. Estos se actualizan de acuerdo al tipo de cambio y a las variaciones registradas en el mercado internacional. Entonces tenemos que suben el litro de la gasolina super tres colones y en el caso del diésel 17 colones y los que bajan sería el gas licuado de petróleo que por litro está en 248 colones menos en el caso de los cilindros de 25 libras y menos 10 colones por litro en la gasolina regular. Con este panorama los precios quedarán así. En este momento la gasolina super cuesta 720 colones, con el aumento de 3, quedará en 723 colones. La regular 693 colones el litro, el diésel 591 colones el litro como parte de estas variantes. La autoridad reguladora inició el proceso de impresión de esta resolución ante la imprenta nacional.